¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El video se terminó subiendo a las 8 de la noche, pero el proceso terminó hasta las 11 y media. Se tardó muchísimo, así que incluso no se terminó con la calidad correcta que yo quería. Pero, ok, bueno, pues ya tenemos el capítulo de supervivencia, ¿no? Entonces, para poder compensar este inconveniente, este retraso, pues quiero traerles otra vez una serie de supervivencia que, bueno, pues sé que a muchos de ustedes les fascina y quieren aprender cosas nuevas de lo que estamos haciendo en esta serie, ¿vale? Y bien, ¿qué vamos a hacer en este capítulo? Como saben, en el video anterior expliqué que una de las cosas que ya empezó a empezar a partir de ahora es la construcción de edificios, darle una vista ya a nuestra villa, ¿no? Con ciertas temáticas, construcciones y casas, que es lo que hace falta. Que en cierto punto es lo que nos ha hecho falta en toda la serie. Construcción y darle la vista necesaria a nuestra villa, chicos. Entonces, a partir de este video vamos a empezar a hacer ese tipo de cosas. Vamos a darle ya un avance en lo que sería la construcción de nuestra villa y ya posteriormente vamos a ir a hacer otras cosas adicionales como ir a minar, explorar, varias cosas que ya tengo planeadas, nada más que primero hay que darle ya vista fundamental a nuestra villa, ¿vale? ¿Y qué voy a hacer en este video prácticamente? Muchos de ustedes me estaban preguntando cómo creé mi villa de manera artificial, cómo conseguí aldeanos y de hecho ya lo habíamos hecho en un capítulo anterior, ¿no? Ya habíamos construido aldeanos, los habíamos curado, creamos una granja de aldeanos para que se reprodujeran como conejos. Pero dado los sucesos previamente vistos, hubo un ataque masivo de zombies aquí en mi villa y entonces pues todos esos zombies mataron a mis aldeanos, se llevaron mis puertas, violaron a mis mujeres, bueno, en realidad no, ¿verdad? Pero casi, casi pasó eso y entonces pues me quedé sin aldeanos y creo que sería muy bueno volver a mostrar cómo conseguí estos aldeanos, cómo construí mi villa de manera artificial y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero uno de los problemas que causa al momento de crear una villa artificial son las casas, porque las casas son los refugios de los mismos aldeanos, ¿sí chicos? No porque creas una casa quiere decir que ese aldeano podrá vivir en ella. Hay ciertas especificaciones, entre ellas debe tener una escalerita, guijarro y madera. Yo estaba construyendo varios diseños y esos diseños no les gustó a mis aldeanos, de hecho mis aldeanos se fueron a vivir a mi casa, entonces me costó un relajo traerlos hasta acá. Entonces creo que voy a, en este video voy a diseñar dos casas, no sé cuál de las dos funcionen, y mientras que estoy construyendo voy a estar mandando saludos en primer lugar, que voy a explicar la dinámica que hice en Facebook y Twitter, lo voy a explicar nuevamente para los que están interesados. También voy a hablar de una noticia muy buena que, bueno, pues, es interesante porque creo que a muchos de ustedes les va a gustar y creo que sería un gran avance para el canal, ¿no? Y espero que puedan opinar sobre este asunto que la verdad está genial. Y mientras que obscurece, obviamente cuando obscurezca vamos a ir en busca de estos zombies aldeanos y los vamos a curar. De todas maneras ya estoy preparado, aquí tengo ya mi poción de salpicadura de debilidad, que es la que necesitamos, también una manzana de oro, de lingotes de oro, mejor dicho, que van a servir para poder curar a nuestros zombies aldeanos y unas calabazas, chicos. Estas calabazas nos van a servir porque si está amaneciendo se las vamos a dar rápidamente al zombie y con esto ya evitamos que se empiece a quemar por el sol y también evitamos que despaunee, porque esto ya es una entidad y con las entidades evitamos que cualquier mod despaunee. Bueno, pues es algo que expliqué en el... ¿Cómo se iba el video? El de cómo evitar que tus caballos aparezcan en esta versión de la TU20, ¿vale? Así que creo que mejor, menos, bla, bla, bla. Y vamos a empezar con el primer diseño de la casa que es con tablones de madera, madera normal, de abeto, con algunas escaleritas de ladrillos de piedra y vamos a ver un diseño. Ahorita voy a mostrarles, voy a construirlo para que ustedes vayan más o menos observando, ¿no? De hecho, esta es la base que voy a empezar a construir. Tengo una escalerita, dos... No, 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 creo que este está mal, chicos, este está mal. Quito esto y debe ir acá atrás. Ay, no, este no era. Uy, me equivoqué. Es acá, aquí y acá. Perfecto. Así debe ser la escalera para que el ladrón lo pueda reconocer. De hecho, así son las escaleras que se generan automáticamente en las casas de las villas. Ok, entonces vamos a empezar la construcción. Si no me equivoco, creo que sería uno aquí. Ah, sí, sí, voy a empezar a mandar saludos, que hace muchos ustedes quieren que ya les mande saludos. Y bien, los saludos que voy a estar mandando va a ser para los que participaron en la dinámica que hice en las redes sociales. Recuerda que si quieres que te mande saludos, pues sígueme en Facebook, Twitter y Google Plus, porque ahí estaré haciendo la pregunta de que quién quiere que les mande saludos. Es una dinámica muy absurda, pero esto me lleva un control, pues, más ordenado de quiénes quieren que les mande saludos, a diferencia de YouTube, que la verdad está un poco desordenado con respecto a comentarios y se me hace un poquito más pesado hacer este tipo de seguimiento de quién quiere que les mande saludos en YouTube. Pero aquí en Facebook, Twitter y Google Plus se me hace más cómodo para que les mande saludos a todos ustedes, ¿ok? Y bueno, pues, los saludos que les voy a estar mandando en este video va a ser para Zayn Martínez, a Zanguetz Utavera, Pollo Solís Medina, Eduardo López, Saúl Eduardo Esparza, José César Núñez Ruiz, Pedro Ramírez Huerta o también Poké Pedro. Mmm, Poké Pedro, ¿serás fanático de Pokémon por pura casualidad? De hecho, yo tengo contenido de Pokémon aquí en el canal, si te interesa. Nada más que poquito porque estaba grabando Pokémon Alpha Zafiro, pero lamentablemente mi capturadora tuvo problemas con la licencia, así que tuve que volver a solicitar una nueva licencia para que me puedan, este, pueda seguir grabando el contenido de Pokémon Alpha Zafiro. Espero que sea lo más pronto posible que me lo manden, porque sí, ya estoy urgido de jugar Pokémon, ya, ya, ya quiero jugar. Y mostrar las curiosidades que están en este remake, que la verdad son muchísimas, cambia totalmente y bueno, pues, es algo interesante de ver en el canal, ¿no? Así que, pues, bueno, pues, espero que próximamente traiga el contenido de Pokémon. También a Diego Polanco, Fernando Aguirre, un saludote, la verdad me recordaste de que tenía que hacer la dinámica en Facebook, Twitter y Google Plus, ¿no? En las redes sociales. Y también a Jesús Mendoza y Sebastián Mesa, que por cierto, muchos me están preguntando cuál es mi Gamertag. Chicos, mi Gamertag se encuentra en la descripción de este canal. Solamente lo van a tener los que son verdaderamente curiosos, ¿no? Entonces, ahí está mi Gamertag. Si lo desean, me pueden agregar. Aunque, claro, solamente los voy a estar agregando aquí en el Xbox One, porque es mucho más fácil y ordenado para poder seguir a todos los amigos que tenga agregados en esta consola. En la 360, pues, sí, vamos a tener algunos, pero no todos. En el Xbox One tiene, pues, más... una lista mucho más amplia para poder agregar amigos, así que se me hace mejor tenerlos agregados en el Xbox One, ¿no? Así que, bueno, pues, no importa, me pueden agregar, mándenme la invitación y vemos qué podemos hacer en un futuro con ustedes, mis suscriptores. También voy a mandar saludos aquí en... Aquí en, aquí en, aquí en, aquí en. Y aquí tengo la lista. Está cargando, está cargando. Así. A Rodrigo Casas. ¿En serio te llamas Casas? ¿En serio? Bueno, pues, Rodrigo Casas, un saludo. Que, por cierto, tu Twitter es Marro404. El 404 me recuerda a los errores de las páginas web que pasa. Qué extraño, ¿no? También a Zerocrafter, que quiere que te siga en Twitter. Yo te estoy siguiendo, no te preocupes. A BookerDeWit55. Así que, un saludote. A Corinem99. Emanuel Huerta Lobat. A Justin Rimón. A Justin Rimón. Justin Rimón o Justin Rimón. No sé cómo se pronuncie. Pero, bueno, espero que me lo hagas saber, ¿no? A Gerardo Solís Medina. También un saludote. Ay, también a Logan Gómez, ¿eh? Tuviste mucha suerte. Porque el momento que estoy grabando. Pues, vi tu Twitter, ¿eh? Vi tu Twitter. Está a unos 10 minutos de que me mandaste el Twitter. Así que tuviste mucha suerte de que te mandara saludos, ¿eh? Y, por último, el que voy a mandar saludos. Ay, es que no se carga. Carga, 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 carga. Pobre computadora. Estoy saturando. Estoy grabando. Aparte, estoy metiendo doble pantalla. Estoy aquí... Chicando el Twitter. Aparte, estoy chicando una aplicación. Que es el Smart Glass para el Xbox. El Smart Glass para el Xbox One. Pero bien. Después, un día se los voy a mostrar. Incluso, lo vimos cuando hice mis primeros videos de Plantas vs Zombies Garden Warfare. Jugamos con el Smart Glass. Y, la verdad, lo increíble que es la interactividad entre la computadora y la consola. Muy, muy interesante. Y, por último, a Eric Mercado. Un saludote. Así que, aquí están mis saludos por el día de hoy. Y, bueno, pues, vamos a hablar también de cosas... Mientras que estoy terminando la casa, la verdad, está quedando muy elegante. Muy interesante, chicos. Está quedando muy bien. La combinación entre el roble y... Digo, el roble. El abeto y la nieve. Pues, es un color muy llamativo. Pero esperemos que los aldeanos la acepten la casa para que puedan vivir en ella, ¿no? También una cosa que quería hablar, chicos. Es de algo que me está preocupando, ¿eh? Me está preocupando en el canal. Y es que muchos me están preguntando cosas que están en la descripción del video. A ver, permíteme, permíteme. Ya está oscureciendo, chicos. Ya está oscureciendo. Uy, chicos. Espérense, espérense, espérense. Ahorita sigo mandando saludos, pero... Vamos a... Mejor vamos a apurarnos, chicos. Ya estamos oscureciendo. Así que vamos a ir en busca de... Ay, voy a comer un filete. Bien. Y voy en busca de mis herramientas para ir a matar, a buscar los zombies, chicos. La verdad... Estoy checando más o menos el detalle. Ahorita agregué unas cuantas escaleras de piedra para ver cómo quedaría el techo con esas escaleras. Nada más simplemente para llevar un patrón. Pero creo que sí está quedando bien. Está quedando bien, al parecer. De hecho, la combinación de esta madera de abeto, de abeto con la nieve, le da un toque bastante interesante. Muy, muy interesante. Bien. Voy a ir por mi espada. Voy a dejar esto, esto aquí y esto que tengo por acá. Mi comida por aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, mi arco, sí. Tengo las flechas aquí. No, de hecho, las flechas ya las dejé acá abajo. Ah, por cierto, quiero mostrarles que ya terminé de organizar, o por lo menos, la mayor parte de mi sistema de inventario. Observen, ya está bastante organizado. Ya tengo aquí todo lo que hace respecto a tierra, porque la piedra es lo que más nos va a sobrar. También, lo que es piedra siendo piedra, todo referente a piedra, piedra quemada, ladrillos, piedra musgosa, todo referente a piedras. Aquí son bloques decorativos o bloques adicionales. Aquí es madera. Todo referente a madera. Ya está todo bien organizado, chicos. Aquí tengo toda mi comida, incluso. Así que creo que así sería muy práctico poder conseguir ya los materiales que nos hace falta. Sabemos que necesitamos ir a recolectar, que tenemos de sobra. Ya prácticamente tenemos muy bien organizado. Me faltan todavía varios cofres, pero ok, poquito a poquito los vamos consiguiendo. Y bien, pues ya tengo aquí todas mis herramientas. Ah, voy en busca de... Necesito una pala. Creo que aquí tengo una pala, si no me lo equivoco. Sí, aquí tengo una pala. Ahorita les voy a explicar para qué sirve esta pala, chicos. Como saben, en el capítulo anterior, cuando estuve tratando de conseguir a ese zombie aldeano, lo quise encerrar, pero una de las mejores maneras para poder capturar a un zombie aldeano será haciendo una excavación de dos bloques de profundidad y hay que se quede. Hay que se quede y lo vamos a curar. Lo vamos a curar para que ahí se quede este... Uy, 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 aquí tenemos el primer zombie. Pero este maldito zombie no lo necesito. Así que muérete, maldito. ¡Woohoo! De hecho, la armadura que ya ando portando no es la de diamante que ya había construido, sino es la de los zombies, todas las armaduras que los zombies me han dropeado de la granja de experiencia que tengo allá en las profundidades. Miren, aquí tenemos unos arqueros que van a morir con mi poderoso arco. Uy, ese sí aguantó, ¿eh? Ese sí aguantó. Ok, y bien, mientras que vamos en busca de un zombie aldeano, quiero hablar de una noticia muy interesante. Tal vez muchos de ustedes conozcan el canal de Luniox. Es también un canal dedicado a mecanismos, tutoriales de Minecraft, de consola, principalmente de Xbox 360. Y la verdad, hace tiempo, hace unos días, me pidió que hiciera una colaboración con él. Incluso también algunos de ustedes me estaban pidiendo que hiciera una colaboración con un youtuber. La verdad, el canal de Luniox es un gran canal, tiene muchos sistemas bastante buenos, muy buenos, podría decirse, porque, de hecho, los mismos mecanismos que hemos hecho también lo ha hecho él, pero más económicos, mucho más económicos, ¿eh? Ya saben que lo que yo hago es bastante brusco, a veces son muchas materias innecesarios, pero lo que hace Luniox simplemente es enfocarse a lo básico y que sea eficiente, eficiente a lo que quiera hacer, ¿no? Entonces, la verdad, Luniox me pidió que hiciera una colaboración con él, aunque, bueno, no me he puesto en contacto con él todavía. ¡Uy, maldito esqueleto! Pero espero que estos días me pueda poner en contacto para ver qué podemos organizar, sobre todo para que ustedes también, pues, estén enterados de todo lo que está pasando, ¿no? Lamentablemente, creo que hay un pequeño inconveniente a todo esto, y es que Luniox creo que está trabajando en Xbox 360, y ustedes saben que yo estoy trabajando en Xbox One. No sé si él tenga el Xbox One para poder trabajar juntos. De todas maneras, no me he puesto en contacto con él. Espero que en estos días me pueda contactar con él y a ver qué podemos organizar. Pero creo que sería el primer inconveniente, no tendremos las mismas consolas. De hecho, yo sí tengo el 360, chicos. Yo sí tengo el 360, pero aquí en mi residencia, en la residencia donde estoy viviendo, cerca de la universidad, solamente tengo la Xbox One. La 360 la tengo en la casa de mis padres, así que espero que si nos organizamos, yo creo que si se arma algo interesante, que sería muy bueno ir a pedir la consola a mis padres, tendría que ir de visita hacia ellos, ir a mi cuarto, traer mi consola, y pues a ver qué se puede armar, ¿no? De todas maneras, creo que muchos también me piden contenido de Xbox 360, y creo que sería muy bueno traerla. Aunque no sé, el problema es el tiempo que yo tengo para ir y venir y trabajar con mis proyectos, después las tareas, videotutoriales, bueno, sí, es un poquito pesado. Pero bien, dependiendo de lo que me organizé con él, pues espero que podamos hacer algo interesante. De hecho, tengo varias ideas que me gustaría compartir con él para que podamos armarlas entre los dos. Y no sé, también ustedes puedan participar en estas dinámicas, en estas ideas que tengo planeadas. No les voy a decir en este momento, obviamente, porque es un secreto. Quiero que sea sorpresivo. Así que me voy a poner en contacto con él para a ver qué podemos organizar. Y creo que sería muy bueno para nosotros dos canales, ¿no? Porque como apenas somos youtubers en crecimiento, obviamente yo soy más pequeño que Lunux, pero sería un buen avance para nuestros canales, sobre todo hacer colaborativos con otros youtubers. Yo consideraría que somos la nueva... Somos otro contenido de Minecraft, pero con una esencia totalmente diferente a las que ya están hechos, ¿no? Entonces, entre Lunux y yo vamos a ver qué podemos organizar. Y lo más pronto que podamos organizar se los haré saber, ¿no, chicos? Así que bien, al parecer estoy dando vueltas, vueltas, vueltas. No encuentro un maldito zombie aldeano. La otra vez encontré zombies aldeanos. Uy, miren que tenemos hartos zombies y arañitas. Hola, arañitas, vengan. A ver, muéranse, malditas. Lo que más hace falta es una maldición de antrópodos. Aunque es un encantamiento bastante absurdo, pero cuando hay oleadas de arañas son muy convenientes. Sobre todo como en esta actualización las arañas vienen ya con efectos de pociones. Son tres efectos que vienen las arañas. La de fuerza, invisibilidad y resistencia. Entonces, uy, miren cuántos Creepers. ¡No me jodan! ¿Cuántos Creepers? Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Creepers. ¡No, Dios! ¡No, no, 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 no! Los voy a matar con el poderoso arco. A ver, muérete, maldito. ¡Uy, resistió! ¿En serio resistió? Bueno, esta misión Genesis ya sabía que iba a ser bastante difícil de poder afrontar. Y todavía siguen spawneando aquí malditos Creepers. Lo bueno es que no me han visto. Están todos bien acumulados. Así que... Ay, chicos, ¿cómo me quieren los Creepers, eh? ¿Cómo me quieren? Bueno, por el momento ya saben que vengo bien potente. Están ahí atrás, escondidos como nenas. Pero de todas maneras aquí viene otro. Perfecto, estuvo cerca. ¡Muérete, maldito! Ah, sí, es cierto, chicos. Acá tenemos un bioma de pantano. Vamos a ver si podemos encontrar ahorita un slime. Saben que en estos biomas pueden ya aparecer los slimes, pero únicamente de noche. También muchos estudios me estaban pidiendo que hiciera farms de slimes. Pero es un poquito bastante complicado de poder hacer. Porque hay que identificar el chung. Hay que identificar... Uy, creo que aquí tengo otro zombie con una pala. A ver si me puede tropear algo. No, no me tropea nada. Entonces me estaban pidiendo varias granjas. Incluso la más interesante que me estaban pidiendo es la granja de brujas. La verdad... Me está costando un poco armar bien el contenido de la granja de brujas. Porque no es cualquier granja. Hay que tener ciertos conocimientos previos para poder crearla. Sobre todo para que tenga la eficiencia necesaria de esta granja de brujas. Uy, ya está amaneciendo, chicos. Tan rápido. Uf. Y no hemos encontrado ningún maldito zombie aldeano, eh. Qué raro. A ver, voy a ver si puedo encontrar un slime aquí de rápido, chicos. Necesito bolitas de slime. Necesito bolitas de slime. A la de no hay otra. Con el lazo, chicos. Con el lazo ya podemos tener nuestro caballito. Nuestra mula. Yo ya quiero tener una mulita, chicos. Ya quiero tener un burrito para que tengamos, pues, un inventario adicional al que ya tenemos. Uy, aquí hay zombies. Creo que... Creepers. No, ahorita no me interesan los Creepers. Uy, no. Es que una de las cosas que cada vez que hay una actualización, tenemos que generar una nueva... Uy, esto es un Enderman. Ahorita me quiero enfrentar con Endermans. Es muerte segura ahorita con esta armadura que tengo. Entonces, como les estaba diciendo, si queremos conseguir las nuevas características en un mundo... Por ejemplo, en este caso estoy en un mundo bastante grande. Entonces, tengo que generar nuevas zonas del mapa para que se carguen con las nuevas características de la actualización en la que estamos. Como este bioma ya lo cargamos anteriormente, no creo que consigamos slimes. Ni tampoco casita de brujas. Pero es un mundo bastante grande. Es un mundo de 25 mapas en general. Así que es posible que encontremos otros biomas de pantano y ahí sí se generen unas casitas de brujas. Y bueno, pues con un sistema de reglas podemos ir a ese lugar y conseguir hacer una granja de brujas propias. Aunque también cabe destacar que las brujas ya spawnean en cualquier lugar. Incluso han spawneado en mi casa bastante brutal. Por cierto, porque son muy castrosas, eh. Son muy molestas las brujas. Así que, bueno, bueno, bueno. Al parecer no encontramos ningún zombie aldeano. Ok, no hay ningún problema. Tenemos tiempo, vamos a ir a terminar de construir la primera casa. De hecho, sí está tomando forma, eh. La combinación, como les dije, entre bloques de nieve y abeto. Le da un ataque bastante atractivo, muy llamativo. Aunque claro, todo depende de que el aldeano lo llegue a aceptar, eh. Eso es muy importante. Supuestamente, esta casa tiene lo que necesita. Tiene una escalera, tiene una puerta, tiene guijarro. Y le hace falta tablones de madera. Y los tablones de la madera se los voy a colocar como piso en el interior de la casa. A ver, por aquí no. Espero no encontrarme con un creeper por acá. Incluso esta construcción que hicimos fue cuando conseguí mi primer zombie aldeano. Pero, como me alejé demasiado. Despauneó, así que ya no lo pudimos encontrar. De hecho, para que un zombie aldeano no desaparezca, si es que no tienes una calabaza. Es no alejarte más de 20 bloques de distancia de él, ¿no? Con eso evitas que despauneé y... Por lo menos hasta que lo cures, eh. Hasta que lo cures. Ah, otra cosa también interesante es que me estaban diciendo que... De hecho, en el video anterior les había dicho que me opinaran dónde quieren que coloquemos nuestro granero o nuestro establo. Que será el lugar donde podamos colocar a nuestros caballos. Y muchos me estaban diciendo que lo colocara aquí. Porque estaría colindando con nuestros corrales de ovejas, de vacas y de cerdos. También con nuestros cultivos. Que también voy a hacer algún mecanismo bastante interesante para nuestros cultivos. Pero, ok. Poquito a poquito, chicos. Poquito a poquito. Así que vamos a terminar la casita. Ya está dando forma. Ahorita coloqué nada más estas losas de escaleras. Estas losas. Estas escaleras para más o menos guiarme en lo que voy a estar construyendo, ¿vale? Así que vamos a estar dándole forma por acá. Aunque creo que aquí me pasé. No, de hecho sí está bien. Vamos a seguirle. Y bien, chicos. Mientras armamos esto, me gustaría hablar de un punto importante. Y es que muchos de ustedes me han estado preguntando cosas muy obvias que se responden por sí solas. No me lo tomen a mal y no malinterpreten lo que voy a decir. Pero es que muchos de ustedes me han estado preguntando cuál es tu semilla que utilizas en tu mapa de supervivencia. Cuál es la música que utilizas en el intro de tus videos. Cuál es tu gamertag y todo este tipo de cosas. Bueno, pues la verdad. Todo este tipo de preguntas que me hacen. Se puede responder por sí solas en la descripción del video. Por favor, antes de que puedan preguntarme este tipo de cosas. Verifiquen si en la descripción del video se responde a la duda que tienen. O incluso en el mismo video se puede responder, chicos. Así que me gustaría que fuese un poquito más curioso en ese aspecto. Ok, asumamos ese reto. Entonces, me pueden preguntar todo lo que quieran. Eso no hay ningún problema. Solamente que sean respetuosos en las preguntas. No se vayan por la tangente. Eso sí, chicos. Así que... Pero sí, preguntas que son tan obvias. Pues verifiquen primero en la descripción del video. Y en el video, ¿no? Y si no, pues pregúntemelo y yo con gusto trataré de responderle a la mayoría. Y bien, pues mientras que hacemos también estas cosas. Me gustaría hablarles de una información muy interesante. De qué va a pasar en el canal. Resulta que cuando yo comencé en YouTube. Abrí una sección que se llamaba A la vieja escuela. En esa sección yo jugaba juegos de la vieja generación. Porque uno de mis objetivos con este canal. Era poder traer los viejos juegos. Viejas juegos de sus viejas glorias. Y que muchos pudieran volver a revivir su época de niñez. O incluso, como la mayoría de gamers son de las nuevas generaciones de consolas. Pues lamentablemente no tuvieron la oportunidad de jugar estos juegos. Así que me gustaría traerles este tipo de juegos. Para que conocieran cómo era la dificultad en aquella época. Y que obviamente gráficos no eran tan importantes en un juego. Sino la movilidad y la historia eran lo más esencial de un videojuego. Cosa que muchos se está perdiendo actualmente. Entonces esta sección me gustaría revivir ese tipo de glorias. Y ese tipo de experiencias que tuvimos en la vieja, en nuestra infancia. ¿No chicos? Y el primer video y el único que he subido a esta sección era Mega Man 2. Para los que sepan, yo soy fanático de Mega Man. Es el primer juego que jugué en toda mi vida. Y hasta el día de hoy sigue siendo mi juego favorito. Incluso cuando fui a comprar mi copia de Super Smash Bros. Me dieron un póster que trae un Mega Man en medio. Y la verdad fue tan hermoso. Casi lloré de la emoción. Bueno, es verdad, es verdad. Y la verdad era de ley que tuve que ir a enmarcar este cuadro. Y aquí lo tengo colgado chicos. Incluso miren, se lo voy a dejar. Váyanse a mis redes sociales. Y ahí voy a colocar la foto de mi fabuloso póster que enmarqué. La verdad está genial. Es un Mega Man que está en medio de todos. Se ve bien majestuoso ese Mega Man. Pero bien, ¿a qué quiero tratar de esto? Bueno, resulta que el primer juego que subí en la sección de la vieja escuela fue Mega Man 2. Incluso en uno de los gameplays me agarró el temblor. Un temblor a mediodía. Y ay, what the fuck. Fue genial, fue genial. Así que voy a estar reviviendo esta sección. Y el siguiente juego que voy a jugar va a ser Mega Man 1. Me hubiese gustado llevar un orden desde que inicié. Pero la verdad Mega Man 2 fue el juego más épico que jugué de la saga classic. Entonces voy a jugar Mega Man 2 próximamente. Se lo voy a traer aquí en el canal. Obviamente sin perder contenido de Minecraft que sé que a muchos de ustedes les gusta. Voy a subir dos videos en su momento. Uno de Minecraft y otro de la sección de la vieja escuela. Pero antes de jugar un juego de este tipo. Pues también voy a resumir un poco de qué consiste este juego. De qué se trata. Cuáles son sus características. Y por qué fue importante en su época. Antes de empezar a jugar. Porque sería interesante informarnos de este tipo. Y por qué se seleccionó este juego. Incluso chicos hablando de colaboraciones con YouTube. Un suscriptor me dijo que visitara el canal de Mexi Rene. Sí, Mexi Rene. Y me voy entendiendo que también es fanático de Mega Man. Incluso me gustaría hacer una colaboración con él. De un juego que se va a salir próximamente. Que es Night in Eye. Un juego que va a ser tributo a Mega Man. Y va a ser colaborativo. Así que me gustaría hacer una colaboración con él. De este juego que la verdad va a ser muy emblemático. Cuando llegue. O por lo menos para que tenemos cierta nostalgia. Con los juegos de Mega Man. Entonces bueno pues. Son proyectos que vamos a hacer poco a poco. A la larga. Pero ok. Vamos a irnos con calma. Y vamos a organizarnos bien. Con el contenido que ya tenemos. Y con las colaboraciones que vamos a hacer en su momento. Claro, sería genial traer juegos de la vieja generación. Y jugar. Y sufrir lo que sufriamos. Bien chicos. Al parecer. Pues ya más o menos le dimos forma. Nos hizo falta el techo. Pero ok. Lo más importante es que tenga acceso a la casita. Incluso le podemos agregar una parte trasera. Sí, le podemos agregar. A ver. Ay no. De hecho no podría quedar bien. Sí. Ajá. Sí. Mejor así lo dejamos chicos. Le quería agregar una parte trasera. Pero no va a quedar simétrico. Porque si lo colocamos aquí. Va a haber dos bloques de distancia. Y dos bloques acá. No podemos agregar dos puertas. Porque no existe. No existe una villa que tenga dos puertas. Bueno. Por lo menos en las casas de las villas que se generan de los aldeanos. No existe casa con dos puertas. O puertas dobles. Así que bueno. Pues ya está dando forma nuestra casita chicos. Es bastante. Pues está bastante bonita. Está muy elegante. Pero espero que los zombies. Ah no. No. A ver chicos. Nos hace falta algo importante. Y son el piso. El piso. El piso es lo más importante. Porque es madera. Y la madera con eso lo llama la atención los aldeanos. Así que vamos por ellos. Aquí tengo tablones. Yo te voy a crear la segunda versión. Que es con pura madera. Es pura madera. Uy. Pero. Ay. ¿Cómo era? Es. Pero es con pura madera y jarro. Así que. Vamos a ver. Bueno. En todo caso voy a dejar esto. Que ya no sirve para nada. No. Incluso si. Vamos a volver a utilizar. Madera de abeto. La madera de abeto. Es muy elegante chicos. Es bastante elegante. Así que la voy a ocupar. Obviamente el piso. El piso lo voy a ocupar de. De tablones de abedul. Vamos a ver. Las decoraciones. Van aquí. Ah no. Mentira. 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 La comida. La comida chicos. Vamos a dejar esto acá. Que son arañas. También de las arañas. La voy a dejar aquí por el momento. Bloques decorativos. Creo que si voy a utilizar unos por el momento. El cristal. De hecho el cristal si lo voy a ocupar. Lo que no voy a ocupar ahorita. Será la carne. De zombie. Voy a dejar la cara aquí. Las puertas. Si me voy a llevar unas puertas. Porque voy a ocupar la carne de hueso. La carne de hueso la dejo acá. Y las semillas están en materiales decorativos. De jardinería. Aquí. Perfecto. Y bueno. Pues si. Creo que lo demás si lo voy a estar ocupando. Va a ser de esto. Ah no. Mentira. Mentira. También voy a ocupar madera. Y algunas losas. Pero creo que lo que sería la parte de losas. No. No voy a ocupar. Entonces ahorita van a ver chicos. Ahorita van a ver el diseño en que estoy trabajando. Voy a empezar a trabajar. Así que. Bien. Vamos directamente ahí. Oh si es cierto. Nos hace falta crear nuestro muelle aquí eh. Para que cerremos aquí definitivamente. Y tengamos espacio para agregar más columnas de cofres de inventario. Una cosa que se me olvidó decirles. Es que estos cofres son cofres trampa. Así podemos agregar doble cofre. ¿Vale? Necesitamos comida. Porque me estoy muriendo de hambre. Necesitamos. Bueno. Los filetes curan hasta cuatro corazones. Así que no hay tanto problema. Voy caminando. Uy. Se está haciendo de noche tan rápido. ¿En serio chicos? ¿En serio? Bueno. Pues. Bien para nosotros eh. Bien para nosotros. Porque con eso podemos. Eh. Tener más posibilidades ahorita de conseguir un zombie al lado. Por lo menos eso espero. Vamos a ver. Aquí está es la escalerita. Así que voy a agregar guijarro. Eh. Voy a agregar guijarro aquí. 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 Y aquí. Perfecto. Son tres bloques. Y un bloque adicional. Así. Ahora voy a agregar la madera. Mientras que van apareciendo los malditos. Ah. Sí es cierto. Una cosa también interesante chicos. Es que una vez que consigamos los zombies aldeanos. Voy a crear. Eh. ¿Cómo se llama? Los golems de hierro. Voy a estar creando golems de hierro chicos. Porque no. No, no, no. Me los van a matar. Me los van a matar bien feo. Los malditos zombies. Así que con los golems de hierro. Ya voy a tener. Por lo menos guaruras. Que protejan mi villa. Ok. Y la puerta va a ir de este lado. No. Voy a quitar el bloque de este. Aquí. 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 Perfecto. Ahí va a estar la puerta. Y aquí van a ir puros tablones de madera normalito. Supuestamente esta casa va a tener el diseño clásico de una villa. De una casa de villa. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Aunque con ciertas variaciones. Por ejemplo. Estos paneles. Voy a colocar uno y dos. Y en el tercero voy a colocar tablones. Perfecto. Y en la parte de arriba voy a hacer una decoración con losas. Pero creo que ya es de noche. Así que voy a ir. De todas maneras. Pasamos la noche chicos. A ver si podemos conseguir algún zombie aldeano. De todas maneras. Ya me estoy pasando un poquito del tiempo. Así que voy a matar estos malditos zombies. Por lo menos ganamos un poco de experiencia. Algo es algo. Uy. Sobrevivió. Malditos zombies. Y que carco es. Es el de poder 5. En serio. También matones. También matones estos malditos zombies. Uy. Aquí tenemos otro. Arquero. Uy. No pudo el pobrecito. Ni modos. A ver si nos topamos con una bruja chicos. A ver si nos topamos con una bruja. De hecho me van spawneando más seguido por este lado. Fue rara vez que me spawneara uno en mi casa. De hecho me spawneó justamente en la parte del sótano. Pero como puse losas. Uy. 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 No. Ahí no voy chicos. Ahí no voy. Hay fiesta de creepers. Fiesta de creepers. Miren cuantos creepers. No. No. Yo si le chillo chicos. Yo si le chillo. Aquí tenemos un arquero con armadura. Uy. Me está echando para atrás. Para que me mande con los malditos creepers. Bueno. Aquí tenemos un. Una araña. La araña es más tranquila. No hay tanto problema. Con que no me salga una araña invisible. Todo bien. Hasta ahorita se me han salido dos. Una me mató justamente cuando estaba esquilando las ovejas en la noche. Me mató. Aunque afortunadamente solamente perdí experiencia. Pero bueno. La experiencia ya es de menos. Ah. Sí es cierto. Sí es cierto. Sí es cierto. Tenemos que ir por acá. De hecho por ahí está nuestro punto de abastecimiento. Incluso podemos explorar esta parte del desierto. A ver si encontramos un zombie aldeano. No. Es que están exponiendo enemigos. Pero. Principalmente creepers. Mira. Aquí tenemos otro creeper. Hay otro creeper. No. Creepers por todos lados. Pero no aparece ni un zombie aldeano. Esperemos que al fondo. Recuerden que los zombies aldeanos son fáciles de identificar. Son muy cabezones. Ahí está una bruja chicos. Ahí está la primera bruja. Les había dicho que hay una bruja cerca. Pero voy a comer una chuletita. Un filete para que. Podamos matar a esta bruja. De todas maneras la podemos matar a una distancia. Mientras que no nos vea. No nos va a hacer daño. Uno. De hecho fíjese que cuando sufre un daño la bruja. Puede tomar una poción curativa. Y se cura la maldita. Pero con dos flechazos. Uy uy uy. Ya me los vio. Ya nos vio y. Pobrecita. A ver que nos espaldeó. Nos espaldeó un poco de redstone. Y botellitas. De hecho es lo que da más las brujas. Se da botellitas. Para pociones. Y no está nada mal. Pero como les digo. Como voy a hacer mi granja de brujas. Que los quiero mostrar. Se los voy a mostrar en dos videos. Uno informativo. De cómo. Cómo se trabaja una granja de brujas. Cuáles son los requerimientos. Que debes tener en cuenta. Y la segunda. Obviamente será la construcción. Porque es mucha información técnica. Que deben de tener en cuenta. Ya tenemos a nuestro primer zombie aldeano. Genial chicos. Nos lo vamos a llevar. Vente zombie. Nos vamos a dar vueltas. Espero que no venga. Ahí están los creepers. Lo que más odio de los creepers chicos. Es eso chicos. Que. Siempre nos siguen. Vente zombie. Uy 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 uy. Le dio flashazo ahí eh. De hecho aquí se ve nuestro punto de abastecimiento. Ahí está la lucecita. Que está al fondo. Así que bueno bueno. A ver. Acá hay varios. Mods enemigos. Pero me voy a ir por este lado. Me voy a adelantar. Para ir a matar. A estos que están acá. No quiero tener ningún mod. Que interfiera con mi zombie aldeano. Porque si son algo difíciles. De conseguir. Bueno. Pues por lo menos ahorita. Si conseguí. Un zombie. Aunque normalmente. Puedes encontrar dos o tres. En una noche. Bueno. Todo depende de la suerte. ¿Verdad? Todo depende de la suerte. ¿Y dónde está el zombie aldeano? Ven. No te desaparezcas. No te me pierdas eh. De todas maneras. También voy a sacar la pala eh. Porque si empieza a amanecer. Por lo menos ya lo oculto. Uy 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 uy. Vente zombie. Bueno. Por lo menos tenemos el arco. Así que podemos matarlo a larga distancia. Vente chombi chombi. Uy. Esto va a ser muy tedioso. Para llevarlo hasta allá. Porque ya justamente en medio. Donde está la fuente. También voy a construir una fuente chicos. Voy a colocar una excavación de dos bloques de profundidad. Y ahí voy a mantener al zombie. Uy. Ya me está pegando el maldito. No más que por esta vez lo voy a perdonar. Porque si lo voy a curar. A ver maldito zombie. Ven para acá. Sube. La noche es joven. Si. Todavía la noche es joven. Ahí está un enderman. Ah. Si es cierto. Otra de las cosas que yo también quiero empezar. Es conseguir las enderpearl. Porque ahorita quiero conseguir algunos cofres de len. Porque me va a servir mucho para poder traspasar mis materiales. Que estemos en la mina. También como voy a minar en un futuro. Voy a conseguir. Voy a necesitar una mula. Para poder tener un inventario mucho más amplio. Pero también con el cofre de len. Me va a ayudar a poder almacenar mis minerales más valiosos. Como el diamante. Porque ya saben que aquí. Lo más troll de este modo de supervivencia. Son los creepers. O por lo menos hasta ahorita. Una maldita fiesta de creepers. Creepers bastante brutales. Uy. Si lo maté. Genial. Que ha sido. No. No. Me han hecho llorar. Me han hecho llorar. Así que bueno. Voy a conseguir la experiencia por aquí. Ah. Un arco. Chin. Ya no tengo espacio en mi inventario. Así que ven zombie. Ya está amaneciendo. Ya va a amanecer. Uy. Aquí tenemos un enderman. Ok. Aquí tenemos una araña. Pero la araña no me molesta para nada. Mientras que no molesta al enderman. Todo bien. Todo bien. Ok. Perfecto. Voy a hacer la excavación de aquí rápido. Uno. Dos. Bloques de altura. Profundidad. Ahora sí. Caite. Vente. Vente. Caite. Caite. No. Se cayó. Perfecto. Uf. Mejor como algo para evitar que alguien me mate. Se genere la salud. Y un zombie aldeano chicos se va a curar de la siguiente manera. Primero tenemos que lanzar una poción de debilidad. Y después darle una manzanita de oro. Debe ser manzana de lingotes de oro. Ok. Así que. Vamos a lanzar la poción de debilidad. Perfecto. Ya está. Tiene efecto. Si tiene efecto. Perfecto. Ahora le vamos a dar la manzanita. Perfecto. Ya se está curando chicos. Ya ven. Empieza a temblar el maldito zombie. Y se tiene que curar en un tiempo corto. En unos cinco minutos se va a estar curando. Pero para evitar que el zombie le afecte la luz. Así que voy a crear una pequeña. Plataforma. Para que la luz no le afecte a nuestro zombie chicos. Vale. Y por lo menos que se está curando nuestro zombie aldeano. Vamos a ir por. Pues a terminar de construir esta casita. Que esperemos que en un futuro. Uy. Este zombie no. No. Maldito zombie. Aléjate. Si va a tardar un poquito en que se cure chicos. Va a tardar un poquito en que se cure. Así que. Bueno. Bueno. Vamos a construir. Va a ser una casa muy cuadrada de seis bloques. Este es uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Perfecto. Colocamos más bloques de este. Uno. Dos. Y tres. Y. Si va a ser muy cuadrado de hecho. De hecho. Así son las casas tradicionales. No. De. De las villas. De las casas que se generan en las villas. Uno. Dos. Y tres. Perfecto. Nada más que en estos diseños. Creo que si voy a tener un poquito más de espacio. Para colocar. Las ventanas. Son dos. Cuatro. Seis. Porque son seis cuadros. Dos. Cuatro. Seis. Ajá. Son seis. Así que. Creo que voy a. Ajá. Sí. Ya con eso no le afecta a nuestro zombie. Voy a colocar un panel acá. Y otro panel acá. A ver. Pues no es simple para hacer una prueba. Y otro aquí en medio. Uy. Uy. Va a quedar un poquito desincronizado. De hecho. Sí está bien. Ya ni modo. Vamos a colocar así. Debería levantar a siete. ¿Verdad? Lo hubiese aventado a siete. Para tener mejor. Este. Posición. Tenemos la puerta. Necesitamos colocar esto aquí. De hecho. Aquí atrás. Sí podemos colocar otra. Otra puerta. Para que sea una salida trasera. Lo más importante. También. De construir una villa artificial. Debe ser la cantidad de puertas. Entre mayor cantidad de puertas. Que tengamos. En una. En una villita. En las casas. Mayor cantidad de alones. Podemos generar. Así que es importante que tengamos bastantes cantidades de puertas. Tampoco no exageren. No exageren. De hecho. Hay un número determinado. Hay una fórmula. Hay una fórmula. Este. En la wiki de Minecraft. En la cual. Determina. Que cierta número. La cantidad de puertas. Entre. No sé. Cuántas paredes. Y no sé. Cuántas jaladas. Y bloques de distancia. Entre las casas. Determina. Determina. El número de aldeanos. Aunque normalmente. Son las puras puertas. De hecho. Con esto se hace. La granja de hierro. La farm de hierro. De hierro. Así que. Coloco esto aquí. Otro acá. Y más paneles. De este lado. Una aquí. Y otra acá. Y siempre mirar a los lados. Que no venga un maldito creeper. Que nos ataque. Y tenemos uno ahí. En la parte trasera. Así. Perfecto. Y otro. 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 Perfecto. De hecho. También podemos hacer. Una granja de. De mods aleatorios. Es muy fácil. Hacer una plataforma. Muy arriba. Y que mueran. Por caída. Aunque claro. La plataforma. No debe estar. No debe estar. Más de 120 bloques de altura. Aunque no creo que. Alguien haga. De ese tipo de. De plataformas. De hecho. Sería genial. Crear una villa. En el cielo. Una villa. Aérea. Tipo. Tipo. Bioshock. Sí. ¿Por qué no? Sería muy creativo. De hecho. Nuestro zombie. Se sigue curando. Observen que. No se nota. Creo que no se nota. Muy bien. En la grabación. Pero está temblando. Es que quiere decir. Que se está curando. Nuestro buen zombie. De hecho. ¿Cuánto dura. El efecto de una manzana. Es cuando. El tiempo le toma. Para que se cure. Nuestro zombie. Aldeano. Vamos a tomar un filete. Y. Ok. Ok. Creo que así está bien. Nos falta el techo. También nos falta terminar el techo. De esta villa. De esta casa. Aunque no sé. Creo que sí. Creo que sí. Sería genial. Colocar aquí. Una. Una puerta trasera. Como aquí tenemos una salida. Creo que aquí sería genial. Colocar una puerta. Tengo muchas puertas. Si se me hace falta. Colocar una puerta aquí. Voy a colocar aquí uno. Voy a quitar esto. También esto. Esto aquí. Y esto acá. Perfecto. De hecho. Las puertas las tengo aquí. Como les había dicho. Los malditos zombies. Se robaron mis puertas. Algunas sí las dejaron. Ay no. Ya no tengo más puertas. Bueno. Puedo crear una más. Bien. Como les había dicho. Sí. Se robaron mis puertas. Algunas sí se quedaron. Ahí está chicos. Ahí está el primer aldeano. Y creo que es un aldeano. Uh. Es un blacksmith. Es un blacksmith. En serio. Guau. Genial. Vamos a abrirlo. Bueno. Lo genial del blacksmith. Es que nos puede. Intercambiar por. Por armaduras de diamante. Podemos hacer comercio. Con armaduras de diamante. Con él. Pero necesitamos otro zombie aldeano. Chicos. Para que tengamos la parejita. Y fabriquemos aquí. De manera artificial. Nuestros. ¿Cómo se llama? Nuestra pequeña granja de aldeanos. Chicos. Así que. Bueno. Nada más voy a terminar esto. Y me voy a despidir por el video. Porque si se me está haciendo un poquito largo. De hecho. Se me hizo muy rápido. La. El transcurso de la noche. Muy. Muy largo. Aquí tengo bloquecitos. Coloco este. Este. Y este. Y vale. Ya tenemos una puerta trasera. Aunque claro. Creo que sería muy genial. Colocarle un diseño acá. Aquí. Y aquí. Y aquí. Y losas. Chicos. Losas. De todas maneras tengo muchas losas de sobra. Aquí. 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 Y una arriba. Puedo quitar una acá. Y otra aquí. Colocar así. Sí. ¿Por qué no? Y una sobresalida. Bueno. Pues así le da una buena vista. Incluso aquí podemos ponerle paneles. Para que se vea mejor. De todas maneras también vamos a este. Oh. Sí. Cierto chicos. Lo que me hizo falta aquí. Es colocar este. La madera. Esto. Y habla. Y habla. Y habla. Y. No he colocado ningún panel. El piso de madera. El piso de madera es fundamental. Fundamental chicos. Se colocó esto. Y ya me despidió chicos. Me voy a despedir. Porque ya se me está haciendo largo el video. Ya mandé saludos. Recuerden chicos. Recuerden seguirme en Facebook. Twitter. Y Google+. Porque ahí estaré siendo. Preguntando quién quiere que les mande saludos. Se me hace mucho más organizado. Tener a las personas que quieren que les mande saludos. En esas redes sociales. Entonces de todas maneras. También estaré mandando información. De lo que pase con. Esta colaboración con Luneux. Se lo estaré informando. También aquí en el canal. Así que. Bueno pues. Es una villa. Una casita bastante sencilla. Pero le da una buena vista. Agradable. Pero de todas maneras. Falta la prueba de fuego. Que los aldeanos la acepten. Si los aldeanos la aceptan. Se irán a vivir acá adentro. Y si no. Pues se tendrán que ir a vivir a mi casa. Por el momento. Hasta que construya una casa. Que les gusta a los malditos. Porque son bien bien canijos. Así que voy a quitar esta plataforma. Y bien chicos. Espero que les haya gustado este video. Porque la verdad. Tiene muchas cosas interesantes. Ya vimos lo que es la construcción. De. El primer capítulo. De la misión Genesis. Vamos a empezar a repoblar nuestra villa. Y también vamos a empezar la construcción. De nuestra villa. Que la verdad. Ya hace falta. Así que chicos. Si les gustó. Pues recuerden. Dale un like. Comentar. Que tanto les parece. Opinar de algunas cosas. Que quieren que agreguemos. Aquí en esta serie. Suscríbanse al canal de Gamerland. Porque está trayendo mucho contenido. Que la verdad les va a gustar. A todos ustedes. Y también. Chicos. Suscríbanse. A mis redes sociales. Porque estaré diciendo muchas dinámicas. Que seguramente muchos de ustedes. Van a estar participando próximamente. Así que chicos. Nos vemos próximamente. Cuídense. Bye bye. Woohoo.